seguimos con el proyecto SAPUI5 creado en la herramienta SAPWeb de Fullstack desde el cloud de SAP donde también hemos configurado utilizando la opción disponible en tools SAP Cloud Platform Cockpit el destino HTTP que hace referencia al servicio OData o directamente a la URL donde tenemos el servicio OData en servicesodata.org hemos configurado este destino para evitar la política de intercambio de recursos cruzados que tenemos como parte de la seguridad de los navegadores con la parte de comprobar la disponibilidad del destino podemos realizar esta prueba recibimos un 200 ok y en esta clase queremos utilizar este servicio OData a través del destino creado en el cloud platform cockpit en el proyecto SAPUI5 para llegar a consumir el servicio OData dentro del proyecto utilizamos de nuevo la opción disponible en el wizard pulsando el botón derecho sobre el nombre de la carpeta del proyecto employees y con la opción de new llegamos a OData Service para consumir un servicio OData en la parte izquierda nos interesa llegar al service URL donde tenemos que seleccionar el destino Nordwind destino creado en la parte del cloud platform y a continuación tenemos que indicarle cuál es la ruta relativa del servicio OData ya que en el destino simplemente hemos configurado HTTPS servicesodata.org y el servicio OData que queremos consumir se encuentra en esta ruta por lo que necesitamos añadir esta parte de la ruta relativa en el wizard con CTRL C, CTRL V y con test podemos ver el test al servicio que devuelve las entidades las mismas entidades que visualizamos en la parte derecha incluso si podemos a través del format JSON ver las mismas entidades que devuelve este servicio OData que las tenemos disponibles ya como service URL y con Next seguimos nos interesa consumir este servicio OData y crearlo también como un modelo create new model le indicamos en el nombre del modelo employee porque nuestra aplicación es relacionada con los empleados employee por ejemplo y con Next llegamos al siguiente paso aun que este nombre por ejemplo tiene que ver con la descripción general porque tenemos varias entidades a las cuales es posible acceder a través del nombre que asignamos para este modelo lo dejamos con employee con Next seguimos y llegamos al último paso de confirmación confirmamos las configuraciones se van a crear modificar los ficheros del proyecto el primer paso es ir en la parte del manifest JSON donde podemos ver incluso por la parte de descriptor editor podemos ver por esta parte que llegamos en los modelos y ya tenemos un nuevo modelo employee este nuevo modelo hace referencia a una fuente la misma fuente está disponible en data sources si cambiamos la perspectiva de descripción a la perspectiva del editor del código lo que se ha creado a través del wizard primero ha sido la fuente con data sources esta fuente donde tenemos la ruta relativa al servicio donde se va a reemplazar Nordwind desde la perspectiva del servidor con el destino configurado realmente con services.odata.org transparente para el navegador ya que esta petición se va a realizar desde el lado del servidor seguimos y observamos que el tipo de la fuente es de tipo odata y que también tenemos un local URI con los metadatos del servicio porque en la estructura del proyecto se ha creado la carpeta local services con metadata.xml que son los metadatos del servicio la descripción de cada una de las entidades junto con cada propiedad para la aplicación donde queremos mostrar los empleados nos va a interesar la entidad employee con todas las propiedades propiedades que iremos a utilizar algunas para mostrar en una vista un listado con el número de empleados y con todos los datos que devuelve este servicio odata si volvemos en el manifest.json no solo que se ha configurado la fuente que hace referencia al servicio odata sino que también en la parte inferior observamos el modelo en la parte de models junto con el i18n que hace referencia a los textos por el tema de internacionalización también observamos con el nombre asignado en el wizard employee que tenemos este tipo de modelo que es un odata model esto es el modelo odata y en la parte inferior es donde podemos ver que hace referencia a la fuente la misma fuente que tenemos en la parte superior del data sources este modelo que hemos incorporado en nuestra aplicación con el nombre employee desde aquí en adelante dentro de las vistas es donde utilizaremos este modelo también observamos que en servicebinding.js se ha cargado a través del init model el modelo que tenemos en el odata model por la srl también lo tenemos cargado estas son las modificaciones que se han aplicado en la estructura del proyecto con la creación del modelo y desde aquí en adelante utilizaremos el modelo odata para llegar a entender y a ver cómo es posible utilizar este modelo en las aplicaciones SAPUI 5 para más vídeos de programación tanto en la parte del desarrollo de SAPUI 5 la parte de las aplicaciones Fiori ABAP para HANA desarrollo ABAP cualquier tipo de desarrollo a través de la tecnología SAP nos puede seguir en este canal habilitando también la opción de la campana para recibir las últimas novedades de la tecnología SAP aunque discussing了 todos los podcasts para ir a la información Y así que con plazo Gracias por ver el video